Bienvenidos a este nuevo video Una de las discusiones con mas fanatismos de lado y lado es el tema de las aplicaciones de mensajería, específicamente cuando se trata de comparar Telegram con Whatsapp, el primero se está volviendo muy popular y es impresionante ya que actualmente tiene menos usuarios que Viber o Line y sin embargo en redes sociales de estos se habla menos, pero comparar todas las aplicaciones de mensajería resultaría en un video demasiado largo así que solo me centraré en dos, te presento ¿Como Telegram le puede ganar a Whatsapp? Diferencias de funcionamiento Muchas de las diferencias tanto en seguridad como en disponibilidad para diferentes sistemas tienen su origen en la forma en la que trabajan así que es necesario entender esto, Whatsapp usa sus servidores para sincronizar los chats en dispositivos, pero la empresa como tal no guarda nada, las copias de seguridad se guardan en Google Drive, Telegram es un servicio en la nube, los chats, archivos y otra información compartida se guardan en sus servidores, las copias de seguridad no son necesarias y tiene una API pública lo que permite usarse en varios dispositivos a la vez y que cualquiera cree su propio cliente, esta diferencia en el funcionamiento es lo que permite que el cliente de Telegram para escritorio sea independiente del celular, puedes tenerlo apagado y seguirás recibiendo los mensajes en tu PC, cosa que no pasa con Whatsapp. ¿Es Telegram mas seguro? Este es el tema que mas debates genera, una ventaja que tiene Telegram es el uso de nombres de usuario en lugar de números de teléfono, esto permite que tengas mucha mas privacidad, especialmente en grupos donde no conoces a nadie. Las copias de seguridad de Whatsapp no están cifradas, si una orden judicial obligara a Google a compartir las claves a través de la copia de seguridad tus chats podrían ser leídos, debo aclarar que esto es muy improbable que ocurra, son los estados unidos puede demandar a quien quiera, con Telegram ni siquiera la propia empresa puede leer los chats, y por último también permite proteger tus chats con una contraseña. Como todo tiene sus ventajas y desventajas debo aclarar que técnicamente hablando el cifrado de Whatsapp es mas seguro ya que es de extremo a extremo, en cambio el de Telegram es de cliente servidor usando un protocolo propio llamado empty proto, hasta ahora no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad en este, Telegram solo aplica el cifrado de extremo a extremo en los chats privados pero agrega una capa de seguridad extra, en forma de protección contra capturas, mensajes autodestruibles y teclado incógnito. Las vulnerabilidades de Whatsapp En las noticias casi siempre aparece Una nueva vulnerabilidad de Whatsapp fue descubierta. Esto no tiene tanto que ver con la seguridad sino con el número de usuarios, al ser Whatsapp el que mas usuarios tiene es mas rentable para hackers encontrar vulnerabilidades, lo mismo que pasa con Windows y Linux, no es que Linux no tenga virus sino que no es atractivo hacer uno por los pocos usuarios. Los creadores de contenido Este es el principal fuerte de Telegram y la estrategia que podría resultar ganadora, poco a poco se está ganando a los creadores y cuando un creador usa algo sus fans también lo hacen, el no compartir los números de teléfono hace que sea seguro para los creadores crear comunidades en Telegram, aparte los grupos permiten muchas mas personas y tenemos a los canales que no tienen límite alguno, son varios los creadores con grupos de Telegram por ejemplo Suprapixel, Mastertutos93 y hasta yo, tengo un canal cuyo enlace te dejo en la descripción y un grupo privado solo para Patrons, el canal a diferencia de los grupos permite enviar mensajes en una sola dirección, lo cual representa una solución rápida y sencilla cuando YouTube no le da la gana de notificar, aparte Telegram permite crear encuestas que permiten interacción tanto en canales como en grupos. Conocer nuevas personas Esta es otra estrategia que podría resultar ganadora, Telegram tiene relativamente pocos usuarios entonces con esta están intentando juntarlos así no se conozcan para que hablen a través de la app, por ejemplo puedes encontrar grupos locales de tu ciudad o crear un perfil para que otros te encuentren y hablen contigo. Mi favorita son los grupos locales, puedes por ejemplo encontrar grupos informativos de la ciudad en donde vives o grupos de gente que sale a trotar los domingos, etc. Todo esto nuevamente sin compartir tu número y otra cosa que me gusta es que puedes husmear en los grupos sin ni siquiera unirte. Ventajas de Whatsapp La primera es la cantidad de usuarios, literalmente todos usan Whatsapp, esto crea mucha resistencia al cambio, ambas personas pueden tener Telegram pero se siguen escribiendo por Whatsapp, Whatsapp también tiene videollamadas algo que extrañamente Telegram si ha tardado en implementar, quien sabe por que razón. Conclusión si juntáramos las características de cada uno Telegram sale ganando, es una mejor app así de simple. El problema son los usuarios y esto es lo que mas impresiona, según estatista es el que menos tiene, aplicaciones como Viber, Cuckoo, online tienen mas usuarios que Telegram. ¿Quién demonios conoce a alguien que use Viber? Yo hasta que empecé a trabajar en este video pensé que estaba extinto, quizás se debe a cuestiones de región, por ejemplo quizás en la India un país con mucha población es bastante popular y como es un idioma diferente al nuestro no nos enteramos, esto es solo un ejemplo, no se que usan en la India, sin acudir a cifras oficiales creo que en nuestra región Telegram es el que mas crece ya que veo que se habla mucho de este en las redes sociales, por favor únete a mi canal de Telegram el enlace está en la descripción, pero ahora es tu turno quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Usas Telegram? ¿Cuál crees tu que es el mejor? ¿Piensas que Telegram vencerá Whatsapp? Participa, el que no comente es porque solo usa LINE. Si quieres que te salude en una historia de Instagram solo pídemelo en un comentario que con mucho gusto lo haré, también publico el primer comentario en una foto así que comenta rápido pero si no logras ser el primero no te amargues te voy a seguir queriendo. ¿Cuál es la diferencia entre app y programa? Descúbrela en este video que te dejo en pantalla, los enlaces a mi Instagram, Twitter y canal de Telegram están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.